Hola, muy buenas gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo una reseña de una película que se llama Al límite de la venganza. Sinceramente, únicamente entré a ver la película porque la sinopsis decía que una parte se desarrolla aquí en Guanajuato y la verdad me sorprendió mucho ver a Guanajuato en una película de Hollywood, pero aparte de eso la película me terminó sorprendiendo. Así es que bueno, espero que disfruten de la reseña. Lo que hace la película es retratar una realidad de la que no siempre se habla del todo muy sinceramente y es la parte de la frontera entre México y Estados Unidos y las personas que cruzan hacia Estados Unidos por tener una mejor esperanza de vida y bueno, creo que tan solo la temática y la película está muy bien lograda en general. Pero bueno, la película nos narra la historia de Jackson, quien será nuestro personaje principal y quien es un chico que vive junto con su familia en un rancho muy a la orilla de Texas. Es decir, que vive casi casi justo en la frontera. Pero bueno, él tiene muchas aspiraciones y de hecho uno de los equipos de béisbol más importantes de Estados Unidos ya lo llamó para que demostrara su talento. Pero todo cambia una noche ya que su familia cree que unas personas entran al rancho ya que por experiencias pasadas creen que únicamente van a hacerles destrozos y a robarles su ganado. Pero resulta que no. Estas personas que están cruzando son únicamente inmigrantes que quieren ir a Estados Unidos por una mejor vida. Pero por una cuestión de confusiones, él termina matando a un niño inocente. Pero este niño que él mató era hijo del pollero. Para las personas que no sepan qué es un pollero es como se les conoce a las personas que se encargan de cruzar a otras personas a la frontera. Tras este triste suceso, las personas que querían cruzar se regresan rápidamente a México y Jackson y su familia son trasladados con la policía, pero el hermano de Jackson no. El hermano de Jackson es llevado a un hospital ya que él también recibió un balazo en este evento y su vida corre bastante peligro. Y mientras las investigaciones policiales avanzan, Jackson decide confesar que él fue quien le disparó al niño. Pero para huir de la policía y también para huir de sus propios pensamientos y su propia culpa, termina cruzando la frontera hacia México. Sin nada, literalmente, absolutamente nada, solo su caballo. Y aparte de eso, se encuentra con unos malandros de quienes, digamos, se vuelve su enemigo. Y aparte, el papá del niño, el pollero, tiene sed de venganza contra él y quiere matarlo a toda costa. Y en un momento de la película en el que Jackson tiene un poco de calma y más o menos empiezan a arreglar las cosas, descubre que el niño es originario de Guanajuato. Así que él decide ir. Al final, la película es una película de acción con drama y la verdad tiene cosas muy rescatables y muy padres. Además de que creo que la historia que tiene es bastante diferente y el final también es muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados en ese tipo de películas. A mí me encantó, les recomiendo completamente que vayan a verla al cine. Sinceramente está muy, muy buena y no se van a arrepentir de verla. Además de que algo que a mí sinceramente me encantó fue ver a Guanajuato en una película de Hollywood. El ver el estado de donde soy en una película creo que está bastante padre. Y además tiene tomas muy chidas. La fotografía en general es muy, muy buena. La calificación que yo le doy es un 9.4. Y bueno gente, esta fue la reseña de Al límite de la venganza o en inglés No Man's Land. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden que pueden dejar su like. También pueden comentar el video y compartirlo con todos sus amigos que como ya saben para mí siempre es de muchísima ayuda. También se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Ahora sí, yo me despido. Les mando un saludo, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.